¡Muy bien! ¡Comegamos con este videotutorial! Bueno, os pillo. He visto un video de mi amigo José, Ron River. ¡Hey! ¿Qué pasa? Que se llama River. Bueno... Para que hay que... Deja pa' correr. Y si está encienda atrás... Está... Muy inregulada. Mirad si la rueda... La rueda no se... No se despega. Luego, he visto que... Él dice que... Cuidado, Valeria. Échate un poquito para acá. Déjame. Es que es para enojarte, cariño. Muy bien. Mira, poste un poquito allí. Muchas gracias. Bueno, un truco muy importante es mantener el equilibrio en el enduro. ¡Hola! Me llamo Valeria. ¿Y qué más? ¿Eres de YouTube también? No. Estoy con mi mami. Viva con mi madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, que voy a alegar esto, mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! No, deja eso. Deja eso. Que se cae el móvil, cariño. ¡Que me voy a dar la mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... El equilibrio. He de deciros que yo el equilibrio lo tengo completamente dominado. Es algo muy importante en el enduro. Porque... Pues para bajar, bajar las técnicas... Aparte de bajar, bajar las técnicas... Pues es algo que es importante. Porque... Es algo fundamental. El tener equilibrio para poder pasar tramos complicados y demás. Entonces, pues... Eso. Podéis practicarlo con la rueda silencia. Que es más fácil. Luego... Cogéis el freno trasero. Para que la... Cuando... Para que la... Cuando dejes... El peso... En el pedal... La bici... ¡Ay! O sea, cuando dejes el peso en el pedal... Porque tienes que descansar... Descansar el peso en la bici no avance. Entonces te sería más fácil hacerlo así. Porque luego... El hacerlo así... Por ejemplo... Sin coger los frenos... Pues tienes que tener el peso tanto de fibra... Eh... En los dos pedales... Y es... Y con el mañar... Tío, claro... Es un poco más... Con el freno... Pues este... Te ayuda un poco más. Luego voy a intentarlo acá sin mano. Que tenés cuenta que estoy sobre un... Suelo liso. Que no tengo apoyo. No. Sin mano. Ahora sentado. Sentado también. Creo que ya... Pues si quieres... Sibirte un poco... Y demás... Un truco fácil... Es lo que he dicho antes. Es un truco muy sencillo. O sea... Cuando tú estás... Así... Coge el freno adelante. Y la izquierda... La pasa... Y la voy en esa... En la polla de la rueda. O sea... Lo que viene a ser esto. Ay... Espérate... Que no me ha salido... Porque lo voy a hacer para asintos. Que claro... Yo tengo como espacio... Pero bueno... Mira... Que no me ha salido... Porque lo voy a hacer para asintos. Mira... Entonces ya... Joder... Bueno... Nada es que eso... Es... Hace esto... ¿Lo vay? Ya con las... Con estas piernas... Con estas... Te mueves la rueda hacia hacia atrás... Y con estas... Como la tienes en el pedazo... Pues lo que haces es... Que al tipo de aleja... Te tira hacia allá... Entonces pues... Hace más o menos... Un control... ¿Vale? Lo voy a coger... Así... ¡Ey! Que te cae... El joaquinero... ¡Uuuh! Luego otra cosa también... Que también... Es bueno aprender... ¡Ey! ¡Locos! Que estáis mis cubos de la venta... El andado hacia atrás... Son trucos... También lo voy a hacer así... Como esta dice... Que hay al tope aquí... En la... En la... Pero bueno... Con la bicicleta... Que no hay al tope... Es más fácil... Porque... Si... Pones la rueda... Completamente... ¡Papá! 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 Entonces con los pies... Pues la vas manejando así... Bueno... Oye... Mi mamá... Me ha hecho... Me ha hecho... Me ha hecho costillas... Un besito... Te quiero mucho... Y mi mamá... Me ha hecho costillas... ¡Que rica! Mamá... Me voy a comer... Salud a la tortilla... ¡Como una campeona! ¡Y el vodka! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Un saludo a todos... ¿Quieres saludarlos? ¿Tú? ¿Conmigo? ¡Sí! ¡Venga, a ver! ¿Qué? ¡Se dan una buena penza! ¡Venga! ¿Qué le decimos? ¡Un saludo a todos! ¡No! Le decimos... ¡Que nos queremos! ¡Eso! ¡Os queremos mucho a todos! ¡Os queremos mucho! ¡Os queremos mucho! ¡No quítate eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!